Se viene la Copa América Estados Unidos 2024 y acá va todo lo que tenés que saber. Será una verdadera Copa América porque a las 10 habituales participantes de Conmebol se suman 6 equipos de CONCACAF. De esta manera serán 16 equipos divididos en 4 grupos de 4 selecciones cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzan a los octavos de final. Se juega del 20 de junio al 14 de julio. Argentina será protagonista del partido inaugural y ojalá que también sea protagonista de la gran final. La Copa América es el certamen más viejo del mundo a nivel de selecciones y está cumpliendo 108 años de vida. Esta será su edición número 48 y vuelve a Estados Unidos después de 8 años. Argentina integra el grupo A junto con Canadá, con Chile y con Perú. La albiceleste va a estar debutando este jueves 20 a las 21 frente a Canadá en Atlanta. El partido lo podés ver por The Sport, por Teisa Sports, por la televisión pública y también por Telefe. Y por supuesto, también lo podés seguir por lavoz.com.ar. Messi, siempre Messi. Leo está por jugar su sexta Copa América y pasará a ser el jugador con mayor cantidad de cotejos disputados en este certamen. Hoy tiene 34, la misma cantidad que el arquero chileno Sergio Livingston. Argentina llega como campeón de América, como campeón del mundo, como campeón de todo. Y va por más gloria. En el plantel de la escaloneta para la Copa América Estados Unidos 2024 quedaron tres cordobeses. Cuti Romero, el muro asistidor. Nahuel Molina, el corredor que va a fondo. Y Julián Álvarez, el goleador arácnido. El certamen se disputará en 14 estadios dentro de 11 ciudades. Lo llamativo es que la mayoría de los estadios que se van a utilizar serán de equipos de fútbol americano y no de equipos de la MLS. Se estima que durante todo el torneo se van a vender alrededor de 2,5 millones de entradas. Numerazo. La Copa América tiene su himno. Se llama puntería y pertenece a la reconocida cantautora colombiana Shakira. ¿Cómo estás para mover las caderas? Cambia la marca de la pelota oficial de la Copa América y por primera vez será Puma. El nombre del modelo es cumbre y es en honor a la cordillera de los Andes. Además, esta copa tiene una mascota. Es un águila que se llama Capitán. Tanto la pelota como la mascota tienen los mismos colores. Azul, blanco y rojo, como la bandera de Estados Unidos. Pero la vida no es una pelota, sino sobre todo una moneda. Esta Copa América va a repartir premios por 72 millones de dólares, de los cuales 16 millones serán para el campeón. Pero atención, esta Copa América, Estados Unidos 2024, espera recaudar ganancias por 320 millones de dólares. Only in América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!